¡Suscríbete al canal! Y vamos a completar esas misiones Bueno, ya estamos en pleno desierto Estamos llegando a la zona Vamos a ver si encontramos también esa Bestialidad que he dicho, que os he comentado Que he visto por aquí Pero era como si fuese el gusano de Dune O algo así, muy bestia, muy grande Que no me he querido acercar hasta ahora Para poder grabarlo y el enfrentamiento Intentar ver qué es lo que ocurre cuando nos enfrentemos a él O cuando estemos cerca de él ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo allí! ¿Veis? Es como si fuese un gusano doble o algo Y parece que se está moviendo todo el rato por esta zona Pues igual no tiene nada que ver con la misión A ver, escanea las cápsulas de éstasis ¡Fuck! Y me parece que viene por aquí Vamos a intentar entonces acabar con todos estos Vale Y que no venga, que no venga el gusano ese gigante Para esta zona Que nos deje tranquilos un momento Para intentar terminar ¡Ahí está! ¡Volar! Bien Lo oigo, lo oigo ¡Miradlo, miradlo, miradlo! ¿Qué es eso? Se lo sale por aquí Vale, bueno, vamos a verlo entonces Queda una No, no está, tío A ver Y la cápsula Sam, cheque la historia de los podes Esto es porque evacúan Bueno, bien, bien, bien Pues vamos a ver Escanea las cápsulas de éstasis En busca del pionero turiano Eso ya lo hemos hecho Pero no sé si Falta alguna Vale Pues parece que no hay absolutamente nada Bueno, tendremos que informar Que no hemos encontrado a este tío Ya veis que pone ahí Contacta con Avidus A través de la comunicación El comunicador de la Tempes Pero antes Vamos a ir A esta otra de aquí Que es el suministro del agua Otra que tenemos por aquí Pendiente de completar Por aquí Vale, parece que hay una cueva Y estos parecen Vale, a ver Estos Krogan, ¿qué dicen? ¿Hay otro lado? ¿Es el Krogan? Hey, es el Pathfinder ¿Ryder? ¿Necesitas ayuda? ¿Alguien asistentes que puedo ofrecer? Estamos apenas about to pack it in We were looking for a good water source for the colony No luck though We've no idea where the merchant in paradise is getting hers A lack of reliable water might be a problem later Yeah, and we don't have any choice but to trade with Aenea A ver, porque se oye por aquí el bicho, eh Míralo, míralo ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? No sé qué es, pero está perforando todo el rato el suelo Bueno, vamos a acabar primero con los que están ahí Y luego vamos a esa zona No va a ser que nos pillen por detrás Y nos flanqueen Ha esquivado el tío Bien Solo había dos, ¿no? No va mal A ver qué hay aquí Ya llegamos Madre mía, se ha ido un río subterráneo Es todo un pedazo de lago No veo enemigos cerca, eh Vale, vale, vale Y este cacharro lo está alterando el agua Bien, bien, bien Para que sea potable, supongo ¿O qué? Juego conjeturas Este agua no contiene azufre ni químicos dañinos Es posible que proceda de acuíferos subterráneos muy profundos Ojo, que cambia la música ¿Qué pasa aquí? ¿Pero si no he cogido nada? Pero bueno, tus acciones eran sospechosas Me parece correcto ¿Qué es esto? ¿La cámara dónde se ha metido? Vaya fallo Dejarnos sin agua no ayudar ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad me olvidar de todo lo que he visto? Exactamente No lo digo nada ¿Verdad me permiten proteger a mi casa y a mi casa como lo que quiero? ¿Verdad me expectar de hacer esto solo porque le preguntaste? ¿Cómo entraste al lugar? ¿Cómo entraste al lugar? ¿Cómo entraste al lugar? No me convence No me convence Aunque toda la gente que pueda ver ahí sea gente mala y tal Quitarles el agua no me convence de nada Voy a detenerte, lo siento Pero no es eso tampoco Bueno, pues toca enfrentamiento señores Vamos a destrozarles vivos ¿Dónde vas pequeño? No huayas No huayas No huayas de mi Ahí estás Otro saqueador fuera Nos quedamos con el vanadio Hay que ir tras ella A ver, yo creo que es lo mejor Vamos a ver si Puedo meterme en el agua No, vale Había que probarlo Bueno, pues nos toca entonces, ya veis ahí Volver a las oficinas en el Nexus A las oficinas del Nexus En el paraíso Nos dirigimos hacia allí Y vamos a ver si damos por terminada De esa manera Esta misión de suministro de agua Bueno, vamos a ver Me tiene intrigadísimo Vamos a seguir al gusano A ver si podemos llegar a hacer algo con él Interactuar Y vamos a dirigirnos también A este punto interrogante Primero me acerco a él Y luego vamos al punto interrogante Que está por ahí Se está alejando Se está alejando el tío Vamos al último Los interrogantes Que nos falta por aquí Aquí está, aquí está Si es que no puedo subir Por esta Duna Ya lo he perdido ahora Allí hay Puedo salir por cualquier lado Puedo salir por aquí Allí queda otro Bueno Pues muy bien Bueno, a ver Estamos ya cerca de las oficinas del Nexus Aquí en el paraíso Y a ver si damos por completada Esta misión Puedo salir Buenas noches Puedo salir Puedo salir Perfecto ¿Qué vas a hacer sobre la situación de agua en Elodin? El agua que has encontrado está siendo distribuido bastante. La gente puede esperar a recibir más agua que necesitan cuando lleguen aquí. Regardless de quiénes son. ¿Y los escuelas? ¿Avengers? Incluso ellos. Han sido advirtiéndose que cualquier abuso de privilegio puede resultar en ser tomado. Parece que entienden. Por ahora. ¿Has encontrado alguna resistencia? ¿Alguien de violencia? ¿Tiene todo bien? Tenemos suficiente guardias y soldados para ponerle cualquier oposición violento. Por ahora parece que está funcionando. Quizás podemos rehabilitar la población del planeta. Pero eso es un largo camino. Bueno. Te dejaré para ello. Tenemos otra misión secundaria por aquí. A 30 metros. Materia gris. Recoge el suero de Lexi. Una misión que tenemos pendiente. Recogemos y... Vale. Tenemos que escanear entonces aquí a los carroñeros para ver quién es el ideal. Es extraño. El dato no está llegando. Intenta otra. Vale. ¿Hay alguna razón por la que me apuntas? No, eh... Lo siento. Súbilo. También, no un escávenger. Lo siento. ¡Vamos a ver! Parece que por aquí tenemos al candidato ideal. Ahí. Es perfecto. Necesitas su permiso para administrar el serum. No lo tenemos. Lo dejas en él. ¿Estás seguro? Esto es seguro. No es más peligrosa que tus usuales. Eso no quiere decir gran cosa. Eh... ¡Hola! No sé lo que te han dicho. No tengo nada. Solo quiero darles esta medicina. Puede que te sientas mejor. ¿Te sientas mejor? No te sientas mejor. No te sientas mejor en años. No quiero tu medicina bombada. Tu mente regresa en Cryo. Esto te traerá. ¿Te traerá? ¿Me traerá? ¿A qué? ¿Ascraparar y apuntar a la iniciativa? Por la primera vez en mi vida, estoy libre. Y, mierda, se siente genial. No seas idiota. Bueno, si tú lo dices. Venga, va. Me parece bien. Si no quieres ser curado, no te lo haré. Bien. Ahora, fuera de mi cara. Tampoco vamos a obligarles. Realmente, si quieres seguir así, así lo dejamos. Si estos exiles realmente no quieren cambiar... No hay nada que podemos hacer. Voy a ver si puedo organizar pruebas en el Nexus. Al menos podemos evitar esto de suceder de nuevo. Correcto. Bueno, pues me tiene lo único intrigadísimo el tema del gusano gigante doble que aparece por estas zonas y que va viajando de un lado para otro. Ahora mismo lo tenemos por allí. Se va a intentar acercarme, seguirle o algo, para ver si podemos saber qué se puede llegar a hacer con él. O igual hay que esperar y todavía no se puede hacer nada. Pero vamos, tiene toda la pinta de ser tecnología igual que el arquitecto. Míralo, 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 míralo. ¿Lo he perdido ahora? Claro, es que va rapidísimo en comparación con nuestra velocidad. Bueno, pues parece que no podemos llegar a hacer nada con él. Ha pasado también cerca y todo y absolutamente nada. Supongo que será más adelante cuando tendríamos que hacer algo con ello. Pero no consigo ahora mismo absolutamente nada. Ahora es espectacular las vistas que puedes llegar a conseguir con este pedazo de bichamen. Pero bueno, pensaba que en este capítulo íbamos a poder enfrentarnos. No ha sido así. Por lo menos hemos completado unas cuantas misiones secundarias y hemos seguido avanzando. Ahora nos quedaría el tema de los monolitos. Espero que hayáis disfrutado con el capítulo de hoy. Si es así, acordaros el like, el dedo para arriba y continuaremos en este planeta desértico avanzando con su viabilidad. Un saludo y hasta pronto.